Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí acompañándonos, es muy importante para nosotras desde el Instituto de Derechos Humanos pues que existan estos espacios pues para reflexionar y para compartir también la indignación y también la esperanza de muchas luchas que hay en el estado. El día de hoy nos convoca pues el día internacional en contra de la desaparición, de las víctimas de desaparición y principalmente aquí en Puebla y es por eso que pues convocamos a personas que pues hoy nos honran con su presencia y que estamos muy agradecidas de tenerles aquí y a quienes estaremos escuchando el día de hoy. Nos acompañan a este foro Guadalupe Pérez Rodríguez, María Luisa Núñez Barojas, Gilberto Barrón Cabrera y Omar Alfredo Esparza Zárate, todos ellos y ellas son personas que a raíz de la desaparición y de la indignación pues han construido un camino que vale la pena escuchar y que vale la pena compartir y vale la pena también imaginar de qué formas podemos acuerpar también su lucha e imaginar pues otras maneras de construir justicia y pues qué mejor que escucharlo de su viva voz en este día. También agradecemos la presencia de integrantes de colectivo, de ELO que también está aquí con nosotros, muchas gracias también por estar aquí. Y pues bueno, vamos a este conversatorio, este foro es Voces y Resistencias frente al olvido y el despojo en Puebla, nos parece muy importante pues pensar cómo la desaparición pues es una dinámica que se ve en el estado de Puebla y nos interesa conocer pues estas experiencias de resistencia frente a estos mecanismos violentos de despojo y que quieren hacernos olvidar y este foro también se busca hablar de cómo existe la desaparición en Puebla desde hace décadas, que es una estrategia y es una dinámica, es un fenómeno que hemos estado observando que afecta a muchísimos territorios a lo largo del estado y que afecta particularmente a comunidades indígenas, a defensores de la vida, de la tierra, del territorio pero también a infancias, también a mujeres y que pues las personas que están aquí que nos acompañan son quienes pues pueden dar también fe de cómo este tipo de violencias lastiman a tantas personas y transforman tantas historias. Es por eso que pues estamos muy agradecidas de que compartan hoy su palabra. Entonces en este momento les voy a dar la palabra, van a tener alrededor de siete minutos para compartir, quisiéramos más pero el tiempo no lo tenemos tanto y vamos a ver si tenemos algún momento de preguntas y respuestas para ir generando más bien pues una conversación y quisiera que se aprovechara este momento para contarnos pues de su búsqueda, de su lucha, de quiénes son y de cómo miran hoy la dinámica de la desaparición para ir pues generando reflexiones un poco más amplias en torno a la desaparición en el estado de Puebla. Empezaría con Omar, Omar si nos gusta compartirnos un poco pues sobre quién eres, sobre tu lucha, sobre las estrategias que también han estado construyendo y yo te estaré avisando con el tiempo. Ya, sí, bueno no pensaba que fuera yo el primero, así que ya animo dos. Bueno, mi nombre es Omar Esparza, soy defensor de derechos humanos, mi trabajo ha sido casi 29 años trabajando con pueblos indígenas, mi trabajo es concretamente con comunidades y pueblos indígenas en el tema de los derechos, el derecho a la tierra, al territorio, el derecho al agua, a la vivienda, a la salud, etcétera. Entonces, mi trabajo radica en organizarnos en pueblos, comunidades y luchas de resistencia para hacer frente al despojo concretamente y hemos vivido situaciones complicadas a lo largo de nuestra historia con muchos compañeros, con muchas compañeras que tiene que ver precisamente entender por qué, por qué llega a raíz la desaparición, por qué en las luchas de resistencia que nosotros llevamos, por qué se concretan estas desapariciones. Yo lo que quiero decir es que tenemos una historia de, no se puede hablar de este país y todas las consecuencias que tiene, si no profundizamos en el tema de los derechos de los pueblos indígenas y tiene que hablarse de ese colonialismo que hemos vivido 500 años, porque se ha mirado desde todas las instituciones que además son colonialistas, se ha mirado a los pueblos originarios de una manera en la que se les puede quitar todo, despojar de todo, incluso despojar de la dignidad de la tierra, del agua, de la vida incluso. Y a partir de ahí, de esta mirada, porque es muy grande el debate, con siete minutos no puedo concretar, pero decir que tiene que ver con una mirada también eurocéntrica. La mayor parte de estas sociedades, la mirada hacia afuera de todo lo bonito, todo lo bueno, siempre es hacia Europa, siempre hacia los países de desarrollo y esa es la mirada y esa es la idea de una vida digna y de una vida mejor y de prosperidad y entonces hacia adentro, hacia los pueblos, hacia nuestra identidad como un pueblo que llevamos una historia milenaria, pues todo lo contrario, el hecho de ser indígena, el hecho de ser alguien que tiene una riqueza, una cosmogonía, una riqueza cultural muy grande, pues hay un gran desprecio, pero tiene que ver con este colonialismo de 500 años. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la lucha de nosotros tiene que ver en función de eso. La mayor parte, por ejemplo hoy, del capital mundial, ha hecho y ha modificado todo tipo de leyes, todo tipo de leyes, para que sus empresas que llegan acá, en donde nosotros consumimos, ya sea su agua, su refresco, su ropa, sus zapatos, toda esta mercadotecnia que nos venden, pues tiene un costo y tiene un costo muy alto y precisamente el Estado ha ido desapareciendo, digámoslo así y se ha ido subordinando al capital mundial, a ser cómplice para permitirles muchas otras cosas, permitirles el saqueo del agua, permitirles el saqueo de los minerales, permitir el robo de la identidad cultural, étnica y en fin, todo lo que tenemos como pueblo, todo lo que tenemos como comunidad, pues puede ser robado, puede ser expropiado y entonces las leyes les dan garantías a esta visión colonialista, pues no importa lo que pase total. Entonces esa parte, el Estado ha jugado un papel fundamental, quiero decir que las instituciones del Estado, todas las que imparten justicia, pues son parte de un gran problema en este país, porque son principalmente los mayores perpetradores de las desapariciones forzadas, el Estado y estoy hablando desde policías, desde militares, etcétera, etcétera, policías municipales, en fin, son los que más están vinculados a las desapariciones de muchos defensoras y defensores y que forman ahí una situación en la cual estos municipios y gobiernos municipales, estatales o federales, pues les dan las garantías a estas grandes empresas. Quiero concretar en el tema de Sergio, nosotros en el 2014, los compañeros de la Sierra Negra, en Puebla, en Tlacotepea, Díaz, Oquitlán y San Miguel de los Oquitlán, nos buscaron para acompañar pues toda una serie de información y poder tener acceso a la información para conocer qué era el manifiesto de impacto ambiental de un proyecto hidroeléctrico que se llamaba Coyolá Patsala, que es de un señor que se llama José Rivero Larrea, a lo mejor tienen idea ustedes, el señor José Rivero Larrea necesita energía para los hornos de fundición de su proyecto de minería y de hierro y otros metales que exporta, en la Sierra Negra con la reforma energética se planteó instalar una de las hidroeléctricas, pero es una de tres mil proyectos hidroeléctricos que hay en el país que se han ido concretando de manera callada y silenciosa, no importa el gobierno que entre, no importa, ningún gobierno importa, porque todos trabajan para el capital mundial, eso para nosotros es muy claro, entonces no quiero romper corazones pero así funciona y llegó este proyecto que ofrecía trabajo a los compañeros de la sierra, pero iba a desplazar a tres comunidades, era un proyecto de dos mil cuatrocientos millones de pesos y iban a conectar con una subestación, iban a conectar con unas 24 torres de energía, iban a represar un río, iba a desaparecer las comunidades y iban a entubar el río siete kilómetros y después lo iban a volver al cauce y después subir a la red eléctrica esta energía y después bajarla donde el señor quisiera, en cualquier parte del país, porque ahora se puede bajar en una subestación donde quiera. Nosotros nos opusimos, no había consulta porque en este país no hay una ley de consulta para los pueblos indígenas, hay protocolos de consulta, se supone que el único protocolo, el protocolo que ha existido pues era el de la CDI, hoy el INPI, que está en una reforma que durante cinco años no ha pasado, una reforma que no ha tenido claridad y que solamente ha sido utilitarista para los pueblos indígenas y no existe ningún tipo de ley, muchos nos apegábamos en muchos años al convenio 169, seguramente muchos lo conocen y quienes no lo conozcan deben de leerlo, pero tampoco el convenio 169 establece que los pueblos indígenas puedan decir el no a ningún megaproyecto, solamente es un acto de consulta y ese acto de consulta es un acuerdo entre el Estado con la empresa y nada más les pregunto, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Ah, no están de acuerdo, bueno, muchas gracias, de todos modos vamos a hacer el proyecto. Ese es el acto de consulta que el Estado mexicano establece y que el convenio 169, aunque antes era una pequeña ventanilla, pues ahora nos dimos cuenta que ha sido de manera manipulada por las mismas empresas transnacionales o capitales mundiales. Sergio formó parte o ha sido parte fundamental, logramos en 2014 a partir de la información crear un espacio de resistencia muy importante, porque convocamos a los pueblos, primero a que la gente conociera que era el proyecto. Las empresas nos ocultaron mucho tiempo el manifiesto de impacto ambiental y el de impacto social, fue difícil conseguirlo, de verdad, si ustedes buscan en las plataformas no encuentran, ese es uno de los temas, el Estado esconde todo y entonces no hay acceso a la información más que la que establece la empresa y el Estado. Bueno, hasta la iglesia quiero decirles que estuvo apoyando a la empresa minera, con el obispo Rodrigo que hoy es el Tatic de Chiapas, entonces también él apoyó a la empresa para que dejáramos entrar el proyecto hidroeléctrico. Sergio fue una de las claves importantes porque organizamos con 10 comunidades la resistencia, primero queríamos saber cuál era el planteamiento, cuánto costaba, quiénes eran los dueños, qué es lo que se pretendía y a partir de ir platicando y hacer foros, reuniones, logramos entender que era un proyecto que venía a desplazar a tres comunidades completamente. Las comunidades dijeron no, ya me queda un minuto. Bueno, las comunidades dijeron que no y entonces en este trabajo con Sergio, pues que jugó el papel de coordinar a las comunidades, pues hicieron este frente de resistencia en la Sierra Negra para poder parar el proyecto hidroeléctrico y así fue, a través de un acto de consulta de la Secretaría de Energía, pues ganamos, digámoslo así, ganó la lucha de resistencia a pesar de que estaban compradas compañeros que a veces son compañeros de las propias comunidades, autoridades que son financiadas, los propios presidentes municipales que obtuvieron bonificaciones, les llaman gastos operativos las empresas, pero que obtuvieron bonificaciones de ese trabajo para que ellos pudieran operar, les regalaron una camioneta maroca a cada presidente municipal, les dieron cinco millones de pesos a cada presidente municipal y a las comunidades que se oponían, les mandaron cubetitas de pintura para, es más nos arreglaron iglesias también, nos mandaron a pintar la iglesia y unas banquitas ahí para los niños de la escuela y libretas y lapiceros, esa es su mirada, de seguir engañando con espejitos a los pueblos. Ay, me cuesta mucho sintetizar, perdón, qué es o qué ha pasado con Sergio, cinco años de su desaparición, hemos estado empujando la exigencia, no sólo de presentación, localización, localización y búsqueda de Sergio Rivera, hemos sido parte de la comisión de búsqueda aquí también con María Luisa, lo cual es decepcionante, la comisionada que ahora ya no está, pero que debe ser investigada por los desvíos del dinero que se han perdido, primero fueron 18 millones de pesos que le otorgaron a la comisión de búsqueda, ahora tenía cuarenta y tantos millones de pesos, la comisión de búsqueda opera para el secretario de gobierno o para el gobernador, todas esas cifras de desapariciones que tiene la comisión de búsqueda están maquilladas, todas, retrasan los procesos para que Puebla no aparezca en las cifras de desaparición forzada como actualmente debería de estar apareciendo. O sea, todo es una gran manipulación en el tema de la desaparición forzada. Sergio fue desaparecido por trabajadores del presidente municipal Fermín González León, que ahora quiere ser diputado por Morena, que está siendo promovido por los grupos de Morena y que además fue uno de sus trabajadores, digamos así, del anterior gobernador Miguel Barbosa. Hoy va a ser diputado, lo están promocionando, le han dado recursos, beneficios, andan repartiendo vivienda, programas sociales, en fin, perdón, me gustaría más. ¿Quiénes desaparecieron a Sergio? Fue él como autor intelectual, claro que la minera Utlán, claro que los empleados de la minera Utlán, claro que el presidente municipal y sus empleados que estaban en la nómina del presidente municipal. Por eso es una desaparición forzada típica, digamos así, porque no son policías, pero son empleados de una autoridad municipal. No logramos, fue difícil, luego viene el tema del caso, logramos detener a tres responsables, que el juez Mario Ortiz Aldama, como todos los jueces, ustedes ya saben, con todo el poder que tiene Minera Utlán, por alguna razón, con tanto desprecio hacia los pueblos indígenas, porque también la ley tiene un gran vacío en el tema de los derechos de los pueblos indígenas, sigue viéndose a los pueblos indígenas, no como sujetos de derechos, sino como objetos, la ley está hecha solamente como una mirada eurocéntrica o gringa, pero no contempla los derechos de nosotros como pueblos originarios. Entonces, así fue, se dejó en libertad y yo me imagino que hubo grandes cantidades de dinero para que pudieran liberar a estos tres tipos, estamos en el proceso, perdón, solo quiero decir último, que Sergio es padre de cinco hijos, todos pequeños, el último de sus hijos, tenía un mes cuando él fue desaparecido. Muchas gracias Omar, pues creo que lo que tú nos compartes, nos permite justamente encontrar como estos mecanismos de desaparición, que desaparecen personas también buscan desaparecer ríos, buscan desaparecer comunidades, buscan desaparecer… pues en general la vida, que rodea la existencia de las personas y a las personas consigo mismas, o con esta mecánica misma, y que algo que permea en estos casos de desaparición, pues es que no hay acceso a la justicia, que al revés, que hay como una obstaculización sistemática a ella, y en el que sin importar parece que la administración que esté gobernando, la impunidad es como la constante, y pues bueno, si la lucha de Sergio ha seguido, y creo que también es un elemento que hay que tomar en cuenta, la organización, la resistencia y la búsqueda de justicia. Bueno, pues nos gustaría escuchar ahora a Guadalupe, si nos pudieras compartir un poco de tu historia también, de la búsqueda de tu papá, de Tomás, y pues la organización que ha habido, si algo también se movió después de lo que comparte Omar. Muchas gracias Guadalupe. Tunkuil, buenos días a todas las personas, gracias por encontrarnos esta mañana, les habla Guadalupe Pérez Rodríguez, yo soy hijo de Tomás Pérez Francisco de Pantepec, en la Sierra Noroccidental de Puebla, y bueno, si bien es cierto como que venimos de la derrota, pero también creo que es importante reconocer como ciertas, aquellas pinceladas que se empezaron a dar hace décadas. decir que un 28 de agosto de 1978, hace 45 años, en el atrio de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, un grupo de mujeres, 84 mujeres, entre madres, esposas, hermanas, de personas desaparecidas, iniciaban una huelga de hambre para reclamar al gobierno de José López Portillo, una ley de amnistía que permitiera la libertad de los presos políticos y los desaparecidos. Entonces ese es como el primer momento para que justo que no nos llegue el olvido. El siguiente que me parece que es importante también recordar es que un 28 de agosto de 1983, hace 40 años, una docena de comunidades de Pantepec, Venustiano Carranza y Jalpan recuperaron sus tierras y esas comunidades existen el día de hoy. Entonces, por eso les decía que a veces es como agridulce este caminar, porque vamos viendo muchas situaciones de impunidad, etcétera, pero también hay que apostarnos en la memoria, hay que sostenernos ahí y porque pues siempre habrá días grises que necesitamos para poder seguir. También decir, una vez compartido esto y un poquito siguiendo como lo que ya planteaba Omar, creo que es importante no perder de vista que hay como diferentes opresiones y esas opresiones no solo es el colonial racista, sino también está la opresión patriarcal y la opresión del sistema económico. Entonces, creo que si vamos mirando como en esos tres elementos, pues vamos encontrando que desaparecen a personas por una cuestión económica también y a veces creo que eso no lo visualizamos en su magnitud y de repente pensamos que todo es la mala suerte, el mal corazón de alguna persona, pero hay un sistema que lo está propiciando, porque pagan por desaparecer a las personas y esa persona que le pagaron seguramente muy poquito. cuando yo tenía como nueve años, mi abuela Antonia me empezaba a compartir las historias que se habían dado en las comunidades y yo le decía, en el caso de Elegido el Tablón, porque ahí quienes en Pantepec se creó un grupo de guardias blancas, es decir, el que haya entes privados, entre comillas privados, haciendo la labor o parte de la opresión estatal, pues no viene tampoco de ahorita, tiene hace mucho tiempo y eso también es para diluir la responsabilidad del Estado, entonces van a decir, pues es una cuestión entre particulares y lo dejamos en esa parte. Y de esas conversaciones con mi abuela le preguntaba, bueno y a los matones, porque así es como nos referimos allá, ¿cuánto les pagaban? y me decía, nada más los emborrachaban y no los emborrachaban tanto, sino que les daban un grado de alcohol para que pudieran actuar y se sintieran dueños de la vida de las personas. Y entonces no es, digamos, que ganen mucho o que les paguen tanto, pero obedecen a esa necesidad, no sé si necesidad, pero finalmente a ese sistema donde tenemos que ser dueños de la vida, de los cuerpos de las personas. Y ahí lo relacionaría, y ya para ir cerrando, para que no nos coma tanto el tiempo, pues decir que también la lucha por la vida tiene que ver con la defensa del territorio tierra, pero también con la defensa del territorio cuerpo. Es decir, no basta defender los recursos, la tierra, los recursos, sino que tenemos que defender también la vida, los cuerpos de las personas que habitan esos territorios. Por eso es importante ir enlazando nuestras luchas, ir enlazando los corazones, todas las apuestas por la vida, porque al final creo que eso es lo que nos mantiene. El que estemos acá, pues estamos desde la certeza de que eso es lo que tenemos que hacer, porque no buscamos otra cosa más que la vida, y esa vida creo que es lo que esperamos recuperar en un futuro no muy lejano, y que todas las personas también puedan ir a dormir a sus casas sin la angustia de no saber qué ha pasado con los suyos y con las suyas. Y en ese sentido, ya para ahora sí terminar, decir que esa también es parte de la lucha que hemos venido haciendo ahora con el Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Yacuría, en el sentido de que queremos dejar aprendizajes en este caminar, y que esos aprendizajes sirvan para la historia de Sergio, de otras compañeras y compañeros, porque pues a nosotros nos ha tocado caminar, se han quedado vidas en el camino, mi abuela se fue de este mundo sin saber de su hijo, pues mi madre ya tiene 60 años, entonces pues la vida también se nos va, pero justo no queremos que se nos vaya sin que vayamos sembrando no sólo la memoria, sino también la justicia, y quizá no la justicia que nos pueden dar los tribunales, porque a veces esa está un poco más lejana, sino la justicia que tenemos que construir como comunidad, y comunidad no sólo es hablando de un espacio geográfico, sino comunidad es esa unión de personas que conviven, que se relacionan, que hacen carne propia de las historias que van conociendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias Guadalupe, siempre tu palabra también pues conmueve, y se agradece mucho en general, bueno Omar y Guadalupe, creo que pues esto de los aprendizajes es muy importante, como este caminar que si bien hay quienes lo inician hace más tiempo y quienes se incorporan desgraciadamente, porque no debería de incorporarse más gente a este caminar en el que se te va la vida, pues lo que hemos conversado con Guadalupe, si vamos a hacer un trabajo que sea para que estas historias también pues se puedan ir acompañando, se puedan ir sosteniendo, y que estas formas de construir justicia a veces son en colectivo, comunitarias, porque a veces mientras se sigue buscando otro tipo de justicia, porque eso es lo que yo he podido observar con ustedes. Pero bueno, muchas gracias. Y respecto a estas opresiones, pero también a este sostenerse, pues nos gustaría también ahora escuchar a María Luisa, que pues de cómo desde también su lucha y de lo que ha aprendido en este caminar, pues pueda también compartirnos, puedas compartirnos un poco de tus reflexiones respecto al colectivo, a lo que se está haciendo en este también momento con las familias. Por favor, María Luisa. Gracias. Gracias. Buenos días. Pues yo sí quiero hacer mención. Me siento muy honrada de compartir esta mesa con grandes personalidades, con hombres de lucha, de mucha dignidad y congruencia en su vida. Gracias por esta oportunidad, Alexia, al Instituto. Me siento verdaderamente muy honrada y muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes, Guadalupe, Omar, Gil, Alexia. Gracias a quienes se tomaron el tiempo también para escucharnos. Y bueno, pues ya todos me conocen, yo creo que ya les caigo gorda también, o sea, es normal, no pasa nada, es parte de la vida y de este camino así, ya les caigo gorda. Yo también me caigo gorda a veces, no crean. Pues, híjole, Alexia, por favor, chécame mi tiempo, porque ya sabes que hago de cuenta que estoy con el psicólogo. Cuando, bueno, pues cuando inicia el colectivo a decir que esta lucha no es solo de María Luisa, voz de los desaparecidos en Puebla, es una lucha colectiva, ¿no? Como lo dice su nombre, el colectivo. Es una lucha de diferentes, es un conjunto de diferentes personas y familias que, pues sin querer, nos fuimos encontrando en este camino, en la búsqueda de nuestros familiares que han sido desaparecidos. Cuando en su momento decía Guadalupe, pensamos que la persona que llegó a a reventarnos la vida es alguien muy malo, sin corazón, y que porque a mí, pensamos que era algo, que era algo aislado, ¿no? Que era resultado de la mala suerte o de la desobediencia de mi hijo porque salió y no regresó a casa antes de las nueve de la noche. Sin embargo, conocer después a Omar, con quien hemos tenido estos años de comunicación, de compartir a Guadalupe también, y también la lucha de otros colectivos de diferentes estados y de otras organizaciones que han luchado por los derechos, no solo de los desaparecidos. Entender que la desaparición de personas no es obra de la casualidad, no es resultado de andar en malos pasos, de que te fuiste con el novio, ¿no? Finalmente es parte de la estrategia de este sistema, que en algún momento decíamos es un sistema, es un Estado inoperante. No, es un Estado que opera perfectamente a la conveniencia y a los intereses de la economía, del neoliberalismo, del patriarcado y de todo eso con que todos los días estamos luchando y que todos los días nos levantamos con la intención de conquistar el mundo, ¿no? Como cerebro, ¿se acuerdan de esa caricatura? Bueno, eso me pasa a mí, pero también luego como la rana, de ver que sigo encontrando con gente tan indolente, cada día me desanimo, pero luego digo, bueno, ¿y qué gano con irme a guardar? Entonces, pues se me pasa y seguimos aquí. Esta lucha por supuesto que pareciera que es un panorama desolador, pero pues hoy encontrarme con ustedes, por supuesto una vez más me confirma la vida, que no es inútil, ¿no? Que nos hayan abierto estas puertas en esta institución, son pasos y muy grandes. Haber construido desde la lucha del colectivo y con el acompañamiento de la Ibero que se aprobara hace dos años, ¿no? Estamos también como en la celebración del marco de haber aprobado la ley en el Estado, que nos costó estar 46 días en un plantón afuera del Congreso, literal, conviviendo con las ratas. Y no me refiero a los diputados nada más que llegaron en este momento, me refiero a las que sí salían de la alcantarilla también, ¿no? Bueno, pues es parte de los matices, de los chispazos de luz que nos hacen seguir adelante de pie y con toda la dignidad. Haber encontrado a Juan de Dios hace también más de año y medio, por supuesto es el resultado de esta lucha colectiva de la dignidad y de no perder jamás de vista por qué estamos aquí. Y pues yo nada más que querría decir que ya entendí que la desaparición forzada de personas pues es justo un entrelazado, un enramado de las trampas del sistema donde nos engañan y nos hacen ver, no sé, yo hoy por ejemplo veo, yo abro la página del buscador, ¿no?, del Google y las uñas que necesitas, ¿no? Y las botas y los zapatos que tiene, no sé, cualquier artista o el pantalón con que Rosalía estuvo en el Zócalo, o sea, todo eso no es más que la forma de perdernos, de extraviarnos, de olvidar que somos seres humanos, que somos una humanidad y que tenemos una comunidad y humanidad y que tenemos solo una razón de estar aquí, vivir, vivir viviendo, sin dejarnos perder por estos grandes grupos de economía que solo nos vuelven objetos para tener dinero y llámese desde el despojo del territorio tierra, el despojo de nuestro territorio o cuerpo, hablando de las mujeres víctimas de feminicidio, de las mujeres víctimas de las redes de trata, de los hombres que son reclutados por el crimen organizado, de los que son arrebatados porque no quieren trabajar con el crimen organizado, desde la desaparición de niños para el tráfico de órganos de tejido, pero también hoy me genera mucho ruido como veo en esta efervescencia de las campañas políticas que no son campañas políticas, como pareciera que es la plataforma, el estandarte que hoy quieren tomar muchos candidatos que no son candidatos y que están organizando sus foros dentro del marco del Día Internacional de la Desaparición de Personas. Y no señores, la desaparición de personas no es una moda, no es el auge del tema, necesitamos que no necesitamos conversatorios de un candidato que no es candidato, necesitamos que hagan acciones desde sus sillas, de los puestos que están ocupando hoy en el gobierno municipal, estatal, federal, en el Congreso, en los ejecutivos, en todos ellos necesitamos que se despojen tantito de los intereses económicos, políticos, efímeros, que piensen en que tarde o temprano algún día este problema de la desaparición nos puede alcanzar a todos. Muchas gracias María Luisa y pues justamente para seguir tejiendo esta conversación, creo que es importante hablar también de cómo pues es esta desaparición que justamente no es aislada, que no es casual que Sergio siga desaparecido, que a Tomás se le siga buscando, que los colectivos desgraciadamente sigan creciendo y se sigan haciendo cada vez más, pues si bien nos habla de que hay organización, también nos habla de que la violencia sigue y permanece y que como dices hay muchos chispazos y hay mucha organización frente a tanta violencia. Y justamente para seguir hablando de cómo son distintos territorios en los que también se sigue viendo la desaparición, sería bueno escucharte Gil sobre lo que hace el colectivo en Huachinango, lo que tú has visto también con las familias con las que están por allá, pues de esta dinámica también y de cómo no solamente se ve la desaparición como en un lugar muy particular o centralizado en la ciudad de Puebla, sino que también hay en distintas regiones y en distintos lugares con historias que también vale la pena escuchar. Entonces te molestaré en un ratito con el tiempo. Ah no, creo que ya tú lo pusiste, perfecto. Muy buenos días a todos, efectivamente yo vengo de Huachinango, un lugar muy bonito, pudiéramos pensar que la belleza de la naturaleza nada tendría que ver con este fenómeno de la desaparición de las personas, sin embargo no es así, no importa el rincón, no importa la parte de nuestro estado ni del país, porque en cualquier lado se comete, se sufre, se vive la desaparición. Nosotros somos un colectivo realmente joven, por cuestiones administrativas empezamos a funcionar en marzo del 2022, sin embargo nos dimos a la tarea de aglutinar, de agrupar, de arropar, de unirnos todas las personas que pudiéramos por estar viviendo la misma situación de la desaparición de un ser querido. Y hoy afortunadamente ya tenemos, digo afortunadamente porque lo hablo, lo menciono desde el punto de vista de haber podido convocar y reunir a esas personas, no desde el punto de que sea un número y que festejemos el hecho de la desaparición, sino que hemos logrado unir alrededor de 20 familias, que vivimos esa misma situación de desaparición en nuestro estado y en México. Y que hacemos, alzamos la voz, alzamos la voz porque queremos que nuestros familiares sean localizados, queremos que nuestros familiares sean encontrados y lo hacemos porque en el caminar nos hemos encontrado con una infinidad de barreras, de barreras administrativas, de mucha simulación de acciones, de mucha dilación en cuanto a los procesos y eso hace que saquemos el coraje para poder continuar en nuestra acción de búsqueda. Definitivamente vivimos con dolor, no podemos decir, yo en mi caso tengo un hijo desaparecido, no podemos decir que llevamos una vida normal, que estamos sonriéndole a la vida, pero si entendemos que ese dolor, que ese sufrimiento, lo he dicho muchas veces, nos puede tirar, nos puede tumbar, pero al momento en que nos tira también nos impulsa con una fuerza de decir, basta, tenemos que seguir luchando porque no es únicamente mi hijo, sino hay muchas más personas que necesitan de este trabajo. En Huautzinango, solamente en el municipio de Huautzinango, el gobierno maneja una cifra de 72 personas desaparecidas, algunos hablan de 112, otros más realistas hablan de más de 150 personas desaparecidas en el municipio de Huautzinango. Y aquí retomo las palabras del compañero cuando decía, al gobierno le gusta maquillar y en ese maquillaje pueden asignar un factor totalmente diferente para decir que una persona está ausente, sin embargo no es así, las personas están desaparecidas. Nuestro propósito es aglutinar a más personas porque la unión hace la fuerza y solamente trabajando unidos vamos a lograr resultados tan provechosos como los que ha obtenido el colectivo hermano voz de los desaparecidos. Y necesitamos trabajar y lo estamos haciendo, seguimos arando porque no es fácil, muchas personas no presentaron denuncia porque saben que si presentan denuncia se van a enfrentar o bien al cacique o bien a trámites burocráticos, administrativos, que en lugar de apoyar lo que hacen es obstaculizar el trabajo de la búsqueda. Muchas personas se dedican a buscar con sus recursos, con sus formas, por sus medios para sacar adelante y poder encontrar al ser querido. Tenemos casos en la región de Huautzinango, personas que desaparecieron en 2011, 2012 y afortunadamente ya los tenemos con nosotros en el colectivo y esto nos impone un reto muy grande, porque tenemos que trabajar, no se trata únicamente de aglutinar, sino también generar estrategias, generar las formas y los medios para poder trabajar por ellos. Hoy digo que, me estoy fijando en el tiempo y todavía me queda, hoy digo que seguiremos haciendo nuestro trabajo y que gracias a instituciones como la Ibero, que gracias al Instituto de Derechos Humanos, estamos siendo arropados, tenemos la suerte de contar con personas que caminan a nuestro lado. Así que infinitamente agradecidos por este trabajo y ojalá cada uno de los que estamos aquí nos pudiéramos convertir en portavoz. Lo he mencionado mucho, me preocupa el hecho de que la desaparición de personas se normalice y que digamos, ah, ahora fue Gilberto, algo habrá hecho, ahora fue Petra, como dijeron hace rato, se fue con el novio y de verdad que tras la desaparición de una persona hay un origen mucho más profundo que tenemos que analizar, ojalá y no lo volvamos una plática común en donde pues deje de sorprendernos, deje de impactarnos, al contrario, que entre más se va cerrando ese círculo, más tenemos que ir preocupándonos y una forma de hacerlo es cuidarnos, es difundir ese tipo de acciones de tal manera que no sea tan común. Yo deseo que no haya más desaparecidos, yo deseo que encontremos a todas las personas que se encuentran desaparecidas y sobre todo que haya justicia y justicia para todos. Muchas gracias Gil, gracias por tu palabra también, gracias en general a los cuatro, creo que también una dinámica que se ha estado observando y que lo vimos también con los chicos, por ejemplo recién desaparecidos en Lagos de Moreno, en Jalisco, en el cómo de pronto se empieza a hablar de la desaparición y se empieza a hablar de estos territorios cuerpos como si fueran algo desechable y empezar a hablar de este terror en el que de pronto las personas viven y cómo se ha normalizado ha sido muy doloroso. Digo, es lamentable pensar que como ese caso hay tantos y que si llegan unos a ser escuchados es porque hay muchos que siguen clamando ser escuchados también por debajo de muchas dinámicas. Creo que el trabajo que ustedes hacen es un trabajo muy fino, muy artesanal que de pronto no se ve y que la lucha que se organiza alrededor de la desaparición de Jerzaín, de la desaparición de Sergio, de Omar, de Juan de Dios, de Alberto, o sea como son luchas que se van tejiendo y que van dando cuenta de algo mucho más grande y que bueno, creo que eso es importante seguirlo tomando en cuenta. En esta siguiente etapa todavía, bueno en este siguiente ronda más bien, todavía se pueden compartir si tienen algún tipo de exigencia que quieran hacer como respecto a su lucha en específico al contexto en el que estamos viviendo en Puebla y en el país en el que se está abonando por seguir recortando un registro de personas desaparecidas, en el que instituciones que deberían de ser importantes como las comisiones locales y nacionales de búsqueda están quedándose sin liderazgos y que los liderazgos que hay todavía no están dando el ancho, que no están cumpliendo éticamente con una labor que es fundamental, que es la búsqueda de personas desaparecidas y que en términos de justicia también las fiscalías pues están quedando mucho a deber. Entonces, si quieren, también seguimos en ese mismo orden, Omar, Guadalupe, María Luisa y Don Gil, igual tendrían unos cinco minutos. Bueno, yo quiero decir que en el caso de Sergio, nosotros hicimos cuatro acciones de búsqueda y en esas cuatro acciones de búsqueda lo que encontramos es solamente las selfies de las gentes que van a las acciones de búsqueda que son las autoridades del Estado. Son los selfies que suben para decir que hicieron algo, pero cuando estamos en el terreno y en el campo, vieran cuánta burocracia es, hacen el trabajo de una hora para buscar a nuestros desaparecidos. Es aberrante cómo es posible y bueno, nosotros no teníamos vehículos en la última acción de búsqueda de hace un año, y medio, hace año y medio creo, un año que fue la última búsqueda, a través de la presión que hicimos a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, porque es un tema de una comunidad que tiene un desaparecido, con toda la presión que hicimos aceptaron la acción de búsqueda. Para poder movernos nosotros, quiero decir porque la Comisión de Búsqueda tiene 36 unidades, 36 unidades para ser usadas para las familiares y personas que estaban buscando a sus familiares, y solamente usaban 6, y cuando nosotros les pedíamos que por favor pudiéramos ir con ellos, nos decían que nosotros teníamos que cubrir nuestros gastos, nuestros costos, y que no tenían unidades, perdón, voy a decir una grosería, y las pinches unidades las tenían guardadas para que no se maltrataran acá, o las estaba usando el Secretario de Gobierno para otras actividades, las estaba usando el Gobierno para otras actividades, pero no para las acciones de búsqueda. Eso fue muy indignante. Entonces, eso es lo que pasa, todo ese disfraz que se esconde. Entonces, decían que había cientos de acciones de búsqueda en el caso de Sergio, porque desde el escritorio hacían un papel y lo mandaban por fax y por correo a 500 municipios del país. Hombre, habían hecho 500 acciones de búsqueda, pero desde el escritorio. Que nos dábamos cuenta que la gente que iba a la búsqueda se divertía muy bien, justificaba sus gastos, y bien justificados. Nosotros a veces nos íbamos a dormir, ahí donde iba a dormir la Guardia Nacional, pues no teníamos dónde, pero ellos sí se iban a los buenos hoteles, comían bonito, se divertían bonito. Entonces, ese tipo de gente yo creo que debe estar fuera de estas comisiones, no sirven para nada, debe de ser, estas comisiones de búsqueda tienen que ser dirigidas por los familiares, por las personas que tienen desaparecidos. Y la desaparición tiene una responsabilidad y esa responsabilidad es del Estado mexicano. Haga lo que haga es su responsabilidad, tiene la obligación de buscar a nuestros desaparecidos, en todo momento. En estos cinco años, porque cumplimos el día 23, se cumplieron cinco años de la desaparición de Sergio Rivera, dos acciones se hicieron de búsqueda con los recursos de las comisiones. Las otras búsquedas las hicimos nosotros. O sea, ellos no hicieron absolutamente nada. Yo le preguntaba, ¿cuánto es el gasto? ¿Cuánto gastaron por la acción de búsqueda de Sergio? Nunca quisieron entregar las cuentas para decirle, ¿cuánto gastó usted, comisionada, de esta acción de búsqueda para Sergio? Jamás nos quiso decir cuánto fue el gasto. Y todavía lo queremos saber, ¿no? O sea, quiero saber cuánto se gastó por acción de búsqueda. La desaparición de Sergio logró detener el proyecto hidroeléctrico Goyola Patzala, está detenido. Es muy difícil porque digo, esta gente que trabaja en el crimen organizado, trabaja para el Estado, trabaja para las empresas que están invirtiendo sus grandes megaproyectos en los territorios, en cualquier parte. Trabajan estos grupos para crear terror en la población, para que después se devalúen las tierras y vengan las grandes compañías y grandes transnacionales o el capital mundial, para poder comprar barata la tierra. Tiene una lógica, tiene una metodología, en América Latina se replica de la misma manera. Estos señores que tenemos todos nosotros, cuando queremos decir que no somos responsables, perdón, pero somos parte de ese problema grave, aquí nada más en la pila. Hay una comunidad que se llama Zapotitlán Salinas, donde hay una mina ahora de este material litio, hay una concesión, la comunidad no ha sido tomada en cuenta y el Estado dice que ya se nacionalizó, pero además la concesión ya está otorgada por el tema de la reforma energética años atrás, no se puede cancelar. Los grandes problemas en este país, esas concesiones que se otorgaron anteriormente y que este Estado hoy actualmente sigue callado y sigue dándoles los privilegios a estos grandes capitales para poder hacer la explotación. ¿Qué va a pasar? Pues somos producto de un problema, todos nosotros, aunque lo queramos negar, porque queremos comprar el teléfono más caro, el que aguante con más tiempo, el celular para seguir chateando. Y ahí está un gran problema, logramos parar, exigimos al Estado, seguimos en la investigación del caso de Sergio, sigue abierto, el juez quería cerrar ahí el tema, nos fuimos a la apelación, ganamos la primera apelación, ahora ellos apelaron, y sabemos que va a haber una respuesta, seguimos exigiendo la presentación de Sergio, nos movilizamos como podemos con los pocos recursos que tenemos, pero hoy es Sergio, nosotros luchamos por un territorio, defendemos ese territorio, porque ya no hay mucho que defender también, el agua está privatizada, la tierra la están privatizando, o sea la tierra social se está vendiendo, digo todo lo que era público, todo lo que era en una construcción colectiva, se está destruyendo, el tejido comunitario buscan destruirlo. Entonces yo nada más cerrar y decir, Sergio para nosotros sigue vivo, seguimos buscándolo, seguiremos buscándolo, como a muchos otros, pero falta y necesitamos de la voz de todas y todos ustedes, de la sociedad civil, de todos los sectores, necesitan pronunciarse, no basta con los familiares solamente, perdón, no basta con los colectivos, no basta con aquellos que estamos luchando por la defensa del territorio, no podemos quedarnos indiferentes, de verdad, no podemos quedarnos callados, indiferentes, todos estamos expuestos, todos, todas están expuestas también, entonces necesitamos expresarlo, necesitamos denunciarlo y bueno, yo creo que nos hicieron con toda esta lucha, quiero decir, perdón, es que es muy poco, pero yo lo sé, pero el costo para poder lograr cancelar el proyecto hidroeléctrico temporalmente, fue la desaparición de Sergio, habíamos ganado la cancelación del proyecto hidroeléctrico, el coraje de la empresa, por haberle disparado su proyecto, fue crear el terror, desaparecieron a Sergio, o sea, porque era una clave medular, porque su presidente municipal, con una acción coordinada de todas las comunidades, votamos contra su candidato de la empresa minera, y perdió la elección, perdieron el poder político y perdieron el poder económico y perdieron la oportunidad de construir su hidroeléctrica, entonces estaban muy enojados y el costo fue la desaparición de Sergio. su esposa vive desterrada prácticamente, ¿quién lo desapareció? su compadre, su compadre, Victorino Telles se llama, un acopiador de café, de café de Starbucks, a veces de AMSA y trabaja para Nestlé también, imagínense, un acopiador de la Sierra Negra, tienen una cafetería, por cierto en Tehuacán se llama Sierra Negra, ellos son, y forman parte del crimen organizado, son parte del crimen organizado y hasta hoy, hasta hoy están adentro de, y las autoridades municipales de los tres municipios están metidas ahí, y las campañas que vienen ahí está el capital del crimen organizado también, y hoy están peleando la obra pública, por ejemplo, es un gran negocio, atrás, como estos pinches indios me van a mí a decir que no, se puede, chingatelos, es lo que en la idea así occidental del poder, chingatelos, rompele su madre, perdón mis groserías, pero esa es la forma de pensar, tenemos poder, mándalo a chingar, eso es lo que enfrentamos todos, desde hace mucho no podemos bajar a las comunidades, dejamos de poder visitar a los pueblos, a organizarlos, es difícil, porque no podemos movernos en ese territorio, entonces, no solamente eso, sino todo el estigma que hay atrás, de la desaparición de alguien, de un compañero, de una compañera, de un amigo, de un familiar, toda la carga emocional, ideológica, económica, todo el peso económico, porque quién te da para ir a buscar a tu familiar, cómo le hace la gente, entonces por eso cuando digo, necesitamos de la participación de la sociedad civil, de toda la sociedad, de empresarios incluso, porque nadie, nadie hoy en este momento, o sea puede tener garantía, porque el Estado es parte de esas complicidades, entonces cierro, porque me gusta decir una pequeña frase, que el grito de la tierra, es el grito de los pobres, que lo leí por ahí, hay otros quienes me dijeron y me lo robé, entonces el grito de la tierra, es el grito de los pobres, y es verdad, porque esta sociedad está destruyendo la vida, y la vida implica todo, somos parte de esa destrucción, y no podemos tener alternativas, qué vamos a hacer, súmense, cuando vean a alguien que está exigiendo, por favor, súmense, de verdad, es importante su participación, parece obsoleta, pero no lo es, ayuda a motivar a la gente, a decir chingados, hay alguien que sí se está preocupando por algo, incluso por nosotros mismos, porque mañana podemos ser nosotros también, hemos sido perseguidos, amenazados, estigmatizados, difamados, todo lo que menos se imaginen, o sea, todo así, hemos vivido todo tipo de amenazas, persecución política, etcétera, etcétera, solo por algo, por exigir la presentación con vida de nuestro compañero Sergio Rivera. Gracias. Gracias Omar, y justamente, creo que es uno de los principales objetivos también de este foro, que haya estudiantes, gente de la comunidad universitaria, pues un poco mover esos corazones, hacia saber que las personas que están aquí hoy en la mesa compartiendo con nosotras y nosotros, pues es también parte de esta búsqueda que tienen que hacer con sus propios medios, que las instituciones no están a la altura y que mucha de la búsqueda y mucho de los hallazgos y de los pasitos que se dan, pues son gracias al trabajo autónomo de ustedes. ¿no? Entonces, bueno, Guadalupe, si también quieres compartir, por favor. ¿Checas tu tiempo? Bueno, pues, pues creo que no habría como mucho más que decir en el sentido de que las historias, pues desde el estado se han, han tenido un tratamiento muy similar, así hayan sido desde hace 50, 40, 30, hace poco tiempo. Creo que el actuar del estado ha sido muy idéntico. Y también cuando hablamos de la impunidad, creo que, pues no la podemos seguir pensando como en abstracto, sino más bien irle dando los nombres, los apellidos de las personas que intervienen, las instituciones que forman parte de esa red, y también pensar como en las inercias que se van dando en todas las instituciones, de tal manera que se busca hacerlo como lo han hecho siempre, pero sin entender que las realidades son muy diferentes ahora. Compartían por ahí, pues de las acciones que se han hecho en nuestra historia, no ha habido ninguna todavía, estamos empujando porque se dé, pero porque se dé no como normalmente suceden. Creo que algo que desde la comunidad y desde la familia le hemos estado apostando es que haya mínimos para poder hacer esas acciones de búsqueda. Acciones de búsqueda por sí no nos llevan a nada, si no tienen un objetivo, si no tienen una hipótesis, si no pueden ser evaluadas, etc. Entonces, no se trata solo de cumplir con la formalidad, se trata de encontrar a personas desaparecidas, y personas desaparecidas que no fueron desaparecidas recién, sino que hace mucho tiempo. Por lo tanto, también las propias acciones tienen que ser diferentes, porque no podemos responder como de la misma manera. No podemos utilizar las mismas herramientas que se pueden tener, pero eso también nos va permitiendo ir dando las respuestas que se han demandado desde hace tiempo. También quisiera compartirles un poquito sobre lo que ha habido en Pantepec en los últimos meses, sobre todo a partir de abril, que hubo una toma de unas tierras que en teoría no pertenecen a Ardelio Vargas Fosado, pero que pertenecen a Ardelio Vargas Fosado, que tiene una gran porción del municipio de Francisco Zeta Mena. Entonces, digamos que Francisco Zeta Mena es como mitad es propiedad de Ardelio Vargas, los demás son comunidades, pero también desde ahí lo tenemos que mirar y decir que pues muchos de los que lucharon en las décadas de los setentas, ochentas, pues ahora son nietos o hijos, los que están necesitando tener una tierra para poder seguir su trabajo en el campo. Y eso es lo que ya no da porque también el acaparamiento que ha habido de las tierras, si bien es cierto que ahora ya no hablamos de grandes latifundios, bueno, a excepción del de Ardelio, si podemos hablar de lo que le llaman pequeña propiedad, pero que en realidad son los mismos ranchos que solamente, supuestamente se han fraccionado entre los integrantes de las diferentes familias que siguen teniendo el control no solo político, sino también económico. Entonces, por eso decía que esto no lo podemos separar. Y también el estigma, la criminalización, la responsabilidad a las personas desaparecidas, pues también la hemos escuchado desde hace mucho tiempo. Desde hace tiempo decían para qué se meten, quién se le ocurre meterse con Sansón a las patadas cuando se hablaba de oponerte a ese estado autoritario, a esos gobiernos autoritarios que hemos tenido. Y la respuesta era esa, pues por mensos que te metes y no tendrías por qué meterte. O tú tuviste la culpa, tal cual. Y pues yo creo que las libertades, justo la lucha por la libertad, pues siempre trae ese tipo de consecuencias. Pero creo que cuando se piensa en luchar por la libertad, la libertad es también como la dignidad. Y la dignidad, pues no la puedes hacer así en abstracto, sino que con acciones constantes, con acciones cotidianas y permanentes para que deje de ser una buena frase la de hasta que la dignidad se haga costumbre. Esa la tenemos que defender todo el tiempo, frente a todos, frente a cualquier opresión, sea de donde sea. Y ya por último, nada más decir que pues estamos como en todo este proceso, seguimos en este proceso, nos toca continuar los caminos que empezaron las abuelas. Entonces, pues también en esa lucha que dieron en solitario y que ahora justo esperemos que no sea en solitario, no lo sentimos tan así ahora. Y la apuesta es precisamente que todas las personas sigan haciendo carne propia de las historias. Entonces, para pensar que no son números, así fuera una sola persona desaparecida, es una vida que hay que recuperar, pero son muchas. Y todas esas historias son las que a veces nos hemos perdido como sociedad. Entonces, yo nada más cerraría diciéndoles así a grandes rasgos que mi papá no solo es un desaparecido, a mi papá le gustaba bailar, a mi papá le gustaba nadar, jugaba basquetbol, era muy bajito pero jugaba basquetbol, pescaba también, organizaba los carnavales en las comunidades, aquellas fiestas que se dan antes de la Semana Santa. Entonces, también quisiera que nos lo podamos imaginar a las personas desaparecidas desde la vida, no solo desde el horror que nos entraña su ausencia, porque también aprendimos a vivir con la ausencia, pero también con la presencia desde la memoria. Y ya nada más diría, como algunas frases que sí podemos traducir a nuestras lenguas, Xalacaguán Lenca, Xalacaguán y Clacasquina. Y dije, vivo los llevaron, vivo los queremos. Muchas gracias. Gracias Guadalupe. Y en este mismo sentido, sobre todo pensando en esta línea que atraviesa las historias de estas mamás, afuera de la catedral, exigiendo justicia, pues sería bueno también ir viendo cómo esa exigencia, pues permanece transformada, pero permanece. Entonces, no sé si María Luisa quisieras, igual tienes como cinco minutitos. Lo siento, pero para que haya también un momento de conversación con las que están aquí también. Bueno, hablar desde las exigencias. Primera, yo querría puntualizar que realmente las exigencias que hoy prevalecen desde los familiares de personas desaparecidas, son las mismas que inició su papá de Guadalupe hace 40 años, 36, 33, los que inició Sergio hace 8 años y los que han iniciado otras familias, por ejemplo, Juanita hace 14 años, que José María lleva 14, 15 años desaparecido en Puebla Capital, y los que han empezado el mes pasado y esta semana y ayer y hoy con una denuncia de desaparición. Y eso, la exigencia es la misma, que las instituciones trabajen. Y aquí de repente yo me cuestiono y para mí es muy fácil la respuesta. ¿Por qué no dan resultados? Sí, es mucho pedir, es mucho pedir la exigencia de que hagan su trabajo. Tienen las instituciones, está una fiscalía, está una comisión de búsqueda que no busca, pero está una comisión de búsqueda para ese fin, está una comisión ejecutiva de atención a víctimas que no opera, pero que está creada con ese fin. Hay un estado con ya toda una base legal, con todo un marco legal muy vasto, de paso lo digo, una constitución desde que obliga que los estados, las instituciones, deben de trabajar siempre con observancia, respeto a los derechos humanos de todas las personas. Y si ya está en las leyes, si ya hay instituciones, si ya hay infraestructura y además un chorro de lana, ¿por qué no lo hacen? Lo que dice Guadalupe, lo que nos mantiene al final de cuentas de pie es, seguimos luchando por dignidad y de verdad, de verdad que la dignidad no cuesta. Yo he salido a las marchas, he salido a presentar un escrito defendiendo mi dignidad, defendiendo la dignidad de la lucha de los familiares que buscan y no llevamos dinero, porque no requiere de una partida en el presupuesto del estado, porque no requiere de que se considere un presupuesto extra para que las instituciones y los servidores públicos hagan su trabajo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no dan resultados? ¿Por qué la fiscalía no investiga cuando está creada para investigar? Tienen gente, tienen dinero, tienen pues hasta aparatos, tecnología, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué la comisión de búsqueda no busca? Si tiene chorro de camionetas que se compró con presupuesto federal, no del gobierno del estado. Recordemos que la legislatura pasada, los diputados lucharon en contra de las familias para que se asignara un presupuesto en la ley estatal, y eso no se nos olvida, por ahí andan de campaña, a que no es campaña, a que no es campaña, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se miden los resultados de las instituciones? Yo le preguntaba el otro día a un ministerio público, ¿cómo evalúan los resultados? El que tenga más carpetas, el que no haga nada, el que gire más oficios burocráticos, ¿qué necesitan las instituciones, además de todo lo que ya tienen para trabajar? ¿Que un asunto sea relevante o que ya no sean irrelevantes? ¿Cuáles son los desaparecidos relevantes para la fiscalía, para las instituciones del estado, para que los busquen? Que sea un delegado de gobernación, que se haga mediático por el momento, porque en ocho días ya se perdió la mediatez, y luego, ¿qué sigue? Y entonces, me decía, es que estos asuntos de larga data, José Martín, su hijo de Minita, una madre de ochenta años, que sale a marchar cada que hay marchas y va a fiscalía cada que tiene oportunidad. Decir, es que, híjole, es que ya el caso de José Martín es de larga data. Perdón por la expresión, pues sí, güey, pero tienes tres años con la carpeta de investigación. O sea, tenía un año cuando tú la recibiste y en tres años no has hecho nada, nada, nada sustancial, nada importante para esclarecer la desaparición de José Martín. Y así es como van ocurriendo. Justo a eso le apuestan, a que las carpetas de investigación se vuelvan de larga data y como ya se perdieron telefonías, cámaras, testigos, hay un testigo en el caso de José Martín que ya hasta se murió. Híjole, ya no nos dio tiempo entrevistarlo. Tuviste cuatro años para entrevistarlo y no te dio tiempo. Y pues esa es la exigencia. Y que nos digan, yo se lo dije, bueno, díganos, ¿cuál es el problema de ustedes por el que no hacen el trabajo para el que están aquí? ¿De qué se trata? O sea, esa es la consigna cuando nos sentamos con el fiscal general y dice, no, María Luisa, claro que vamos a trabajar, claro que vamos a dar resultados, pero yo me imagino que salimos de la mesa de trabajo, nos damos la media vuelta y literalmente han de decir, como lo dijo Omar, mándenle la chingada. Chega está loca. Entonces, no entiendo, no interpreto de otra manera el que por un lado nos dice sí, no, pero en los resultados seguimos viendo a los mismos ministerios públicos protegidos, quitándoles casos del colectivo de las familias que reclaman con toda dignidad y con toda razón para que ellos quitarles como el tachecillo ahí, y que cuando le dio instrucciones al fiscal especializado, al coordinador, muevan a este ministerio público, pues sigue ahí, sigue protegido. Y entonces, pues simple y sencillamente porque el negocio es la desaparición, porque el objetivo de este sistema y de este estado es seguir violentando los derechos de las personas, es seguir pugnando porque la gente siga desapareciendo y finalmente pues ellos desde ahí, se gesta el crimen organizado desde las instituciones de poder, el querer desaparecer más a los desaparecidos, reduciendo y maquillando las cifras, el pegar boletines a diestra y siniestra sin un objetivo como palos a la piñata, eso es lo que ocurre realmente con las acciones de búsqueda, esperemos que ahora sí esta comisión pueda funcionar, porque para eso está y a eso le apostamos. Y la exigencia es esa, voluntad real, voluntad política real de los servidores públicos, de los operadores del sistema, de los sujetos del estado, voluntad real para atender y resolver de fondo, porque además se puede, si los familiares sin conocimiento, sin recursos, sin instituciones, buscamos y encontramos porque el estado no. Gracias María Luisa y creo que se encuentra esta constante en el que las acciones de búsqueda son a veces demasiadas e innecesarias, lo hemos visto en casos que acompañamos en el que hay 6, 7 acciones de búsqueda que solamente son repetitivas, en el que llega el personal como sin capacidad para llevarlas a cabo o en el que de plano no hay ninguna, o que hay una o dos y mal hechas, entonces pues justamente su voz da cuenta de eso. Entonces bueno Gil, si quieres seguir compartiéndonos un poco de tu experiencia. Sí, esas acciones de gabinete en donde se giran al por mayor, a diestra y siniestra, infinidad de documentos, solo sirve para que quien lo va a recibir acumule un sinfín de documentos, cuando los van a leer, difícilmente van a leer, van a dar acuse de haber recibido ese documento. Y cuando vemos un expediente o una carpeta de investigación, expediente en la comisión de búsqueda de personas, carpeta de investigación en la fiscalía, ya sea en la general o en la especializada, nos vamos a encontrar con que hay expedientes o carpetas delgaditos, delgadas. Y Raquel puede dar voz y testimonio de esa acción, porque en un trabajo que hicimos en comisión de búsqueda, pudimos ver que hay expedientes voluminosos y también unos que nada más parece que tienen una hoja, con el nombre de la persona desaparecida. Y pudiera emocionarse la persona que tiene un expediente voluminoso, yo digo que no, debiera preocuparse también, porque no se están haciendo las acciones que debieran. y efectivamente tenemos una fiscalía especializada, tenemos una comisión de búsqueda, tenemos CEAVI, tenemos derechos humanos que pudieran arroparnos, protegernos, cuidarnos, trabajar por nosotros, para nuestros desaparecidos y sin embargo no. Tenemos que andarlos empujando para que las acciones se hagan. Y efectivamente conozco de muchos casos en donde comisión de búsqueda no permite que las víctimas indirectas aborden los vehículos oficiales. Y debiera ser. ¿Cuál es la razón de la existencia de la comisión de búsqueda? Precisamente el que haya víctimas directas y víctimas indirectas. Y tenemos ese derecho para ocupar esos vehículos. ¿Por qué no hay muchos resultados? Difícilmente hablemos de comisión de búsqueda, se va a animar a que le hagamos, a que trabajen ellos con un diagnóstico, con una planeación, una ejecución y una evaluación y que después de la evaluación vuelvan a planear, regresan al diagnóstico, planeen, ejecuten y vuelvan nuevamente a evaluar. No lo hacen, no lo hacen, se siguen de corrido, se siguen de corrido. Por eso no hay muchos resultados que tenemos que hacer nosotros, pedir, exigir que ese tipo de acciones sean la constante en esas instituciones que están para ayudarnos. Y recordarles que fueron creadas precisamente cuando una persona desapareció. Y gracias al trabajo de colectivos que alzaron la voz en su momento y que hoy están presentes en ese tipo de acciones. Y yo quiero tocar un punto que sí me preocupa y me mueve mucho. Yo quiero y pido, exijo que el nuevo comisionado o la nueva comisionada verdaderamente sea una persona empática, verdaderamente sea una persona que atienda a las víctimas indirectas, que atienda y camine con los colectivos, porque de nada sirve que tengamos como comisionado o como comisionada a la persona o al perfil que tenga los más altos estudios, si no va a saber caminar al lado de nosotros, si no va a poder ensuciarse los zapatos, si no va a poder limpiarse el sudor o ensuciarse el pantalón, de nada nos va a servir. Necesitamos una persona que verdaderamente nos represente, que verdaderamente trabaje para las personas desaparecidas, para nuestros familiares. Y esa sí es una exigencia que debemos mantener como constante, no permitir una elección por cuestión de padrinazgo, por cuestión de amistad o convertir la comisión de búsqueda de personas en un botín de carácter político. Gracias. Muchas gracias Gil. Más ahora estas exigencias y estas necesidades resuenan mucho en este proceso de la comisión y esperemos que justo la persona que… pues uno, que el proceso de designación de esta persona sea adecuado y que la persona resultante realmente esté a la altura. Gracias por su palabra, en este momento se abre como si alguien quiere compartir o hacer alguna pregunta, también lo que andas por aquí, si también quieres hacer uso de la voz, quien guste hacer alguna pregunta, algún comentario, todavía tenemos un poquito de tiempo y pasaremos este micrófono. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, yo soy de pocas palabras verdad, pero escuchando cada uno de los que están aquí participando, me da más coraje y me da más valentía para seguir adelante. El problema de las autoridades que no me han hecho caso, mi hijo se desapareció en el 2020. Lamentablemente las autoridades no han hecho nada para que mi hijo aparezca, yo les di todas las pruebas y realmente yo creo que ya las perdieron. Bueno, he estado constantemente yendo a la fiscalía y exijo que la gente que le hizo daño a mi hijo se presente con las pruebas que él dejó ahí todas sus pertenencias, dejó su pantalón, dejó su playera, dejó su sudadera y dejó su chaleco y sus pertenencias personales. Porque mi hijo vivía conmigo, no es posible que mi hijo haya salido desnudo y que nadie lo vio. Me duele mucho que las autoridades no hicieron nada, no entraron a ese domicilio, no tomaron fotografías de las pertenencias que había dejado mi hijo, no hicieron los filtros y mi hijo desapareció. Me siento impotente, me siento mal y voy cada momento, me enojo conmigo misma. ¿Por qué es posible que las autoridades no hacen nada porque nosotros no tenemos pues alguien que nos ayude? No tenemos el dinero, no tenemos más que nosotros y nuestras palabras. Me siento muy a gusto porque hay personas que nos apoyan y exigen nuestros derechos. Y siento que no estoy sola, siento que tengo una familia que está conmigo. María Luisa nos ha enseñado a defendernos. Ahorita yo les puedo decir que antes yo no podía yo ni hablar. Me decían firme esto, firmaba. Ahora, ahora sí les puedo decir que lo que están haciendo no está bien su trabajo. Y me pongo al tú por tú con ellos, de verdad, porque realmente nos han visto la cara. ¿Cuántas veces yo por mis propios medios he ido y he visto a la persona que nada más está ahí parada y realmente no entra al domicilio? La persona que se desapareció, mi hijo, ahí vive en esa casa. No sé qué ha hecho, pero no se ha presentado a la fiscalía. Nos mandan citatorias que según mandan a traer a la persona, es mentira, no lo hacen. Que porque la señora no la encuentran, la señora ya está. Lamentablemente, pues ves que las autoridades no hacen nada. Esta persona dice que yo la acuso con mis ojos. No la acuso con mis ojos. Le exijo que entregue a mi hijo, tal y como esté. ¿Por qué? Porque ella es madre y sabe muy bien lo que se siente perder a un hijo. La impotencia de no poder hacer nada. Y saber que tenemos las pruebas de que mi hijo no salió de ese domicilio. Les doy muchas gracias a todos por haberme escuchado, porque yo creo que en mi caso, pues mucho lo saben aquí. Y es muy doloroso, de verdad es muy doloroso vivir con esta situación. Y pues que cada vez que venimos, aprendemos algo diferente, aprendemos cómo defendernos. Aprendemos que no estamos solos, que tenemos una familia, que estamos unidos. Y que vamos a luchar no por encontrar a mi hijo, porque vamos a encontrar a todos, vivos o muertos. Gracias. Bueno, más que nada quería como que agradecer por la invitación y por las personas que están aquí sentadas y por hablarnos un poquito de sus experiencias y del trabajo que han ejercido durante tanto tiempo. Porque en realidad me gustan estos espacios porque no solamente como que nos muestran esta cara, sino también nos vuelven conscientes de la realidad que se vive en nuestro país, lamentablemente. Y desde como un comentario personal, y más que nada una pregunta, porque siempre esa es como mi duda. Y mi miedo también, como me gustaría alguna vez como formar parte de algún colectivo y acompañar a los familiares, porque sé que no es algo fácil de vivir la situación, sobre todo porque pues son muchas cosas alrededor y a veces te sientes como desprotegido y te sientes como perdido. Entonces, ¿qué podría yo hacer desde mi posición para acompañarlos y acogerlos? Pues no sería como mucho, pero pues la intención está ahí. Igual está, como digo, ese miedo que existe al ir acompañándolos, pues qué se puede hacer, ¿no? Porque también, así como ellos están desprotegidos, pues a quienes los acompañan, pues también están desprotegidos por la misma situación, ¿no? Que pues se pueden llegar a medentar o amenazar. Entonces, pues qué consejo podrían como que darnos. Gracias. Hola, bueno, antes que nada quiero reconocerles su trabajo que hacen. Siento que son un gran ejemplo de entrega, ¿no? Y de servicio y de amor. Entonces, creo que no mucha gente vive algo como tan puro como ustedes. Entonces, reconocerles eso. Y ahorita que lo… bueno, entre las diferentes intervenciones de cada uno, a mí siempre se me echó muy complejo este tema que comentaba Omar, ¿no? Que pues al final es un ciclo vicioso porque ustedes decían que las desapariciones forzadas al final están en manos del Estado, pero el mismo Estado es el que está buscando a los desaparecidos. Entonces, comentaba Omar que si no, pues ustedes, ¿no? Y ustedes hacen gran búsqueda de estos desaparecidos, pero ahora que se está planteando, no sé, esta nueva agenda nacional por las elecciones y todo eso, y que no ha sido tema para nada el tema de los desaparecidos, no sé por qué. Pero, ¿ustedes qué exigencia darían para estos temas? Porque creo que tanto con las fiscalías se sabe que son ineficaces y que no se les cuestiona. Creen que está bien y no piden resultados por eso. La comisión no ha hecho nada, ¿no? Entonces, ¿ustedes cuál sería como su… Ajá, como qué ustedes propondrían para poder hacerles frente a estos nuevos planes o esta nueva agenda nacional que se viene y que al final es un tema importante que se tiene que dar el tema de los desaparecidos. Gracias. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Me responde primero? ¿O tú? Órale, no le saquen. Digo, creo que no hay… Creo que no hay como una respuesta así como puntual para decir esta es la ruta, así como también para las familias, no les podemos decir esto les va a funcionar, porque al final pues también se trata de ir entendiendo las particularidades que cada historia tiene, porque si bien es cierto, tenemos como lazos muy comunes, pero también hay algunas particularidades que hay que mirar también. Entonces, creo que en ese sentido pues sí, sería como un poquito complicado, pero creo que también los procesos de conciencia no surgen de manera automática, hay que irlos haciendo poco a poco. Entonces, si ya estamos en esa ruta, pues no dejarnos. Y también diría, se vale tomar los descansos también, porque pues pensamos que este camino es largo, por lo tanto pues no podemos estar todo el tiempo con el puño en alto. Entonces, en algún momento hay que tomar ese descanso necesario para que el cuerpo esté bien, para que la mente esté bien y para que también el corazón esté bien. Y ya en lo último que decían de la agenda, pues creo que… Ah, pues igual y María Luisa nos comparte algunas actividades que van a hacer aquí el próximo fin de semana, donde claro están, creo que invitadas, invitados, pero le toca a María Luisa. Y ya como en la parte de la agenda, pues diría, creo que el tema no lo van a tomar y si lo toman, lo tomarán de manera muy electorera, pero creo que así como las historias de las personas desaparecidas no caben en las urnas, pues también las promesas que se puedan hacer pues no son reales, porque en realidad, y ahora ustedes acá recién tuvieron el viernes pasado, si no mal recuerdo, un foro sobre verdad, algo así. Y creo que en octubre van a tener, en septiembre van a tener otras actividades relacionadas con la construcción de paz y así. Y entonces parte de lo que diría, bueno, por ejemplo, está una comisión de la verdad funcionando ahora. Y pues ahí preguntarnos cuántas de las personas que estamos en este salón sabemos de esa comisión de la verdad. Qué tanto nos va a traer de verdad y qué tanto el propio Estado va a asumir sus responsabilidades en esos temas que van de un periodo específico, es cierto, de 1965 a 1990. Pero hasta qué punto también eso, si lo hacen bien, cuánta luz nos va a dar a las historias que están posteriormente. Entonces pues, y como ya decían, pues el Estado es el que le toca hacer todo, pues es su responsabilidad también. Entonces decimos, hay quienes pensamos que las desapariciones políticas obedecen a decisiones, las desapariciones forzadas o no forzadas, como le quieran llamar, son decisiones políticas de quienes gobiernan. Por lo tanto, las demandas de verdad y de justicia las tenemos que hacer toda la sociedad y no solamente las familias, porque es algo que nos deben a todos como sociedad. Yo diría eso nada más y pues gracias. En cuestión de hacer el tema de la desaparición de personas un punto dentro de la agenda política, yo lo vería como una forma oportunista, politiquera de tomar o tratar la desaparición de las personas. Lo tenemos que convertir en una exigencia, tenemos que seguir exigiéndole al gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en ese tipo de situaciones o de procesos electorales, es bien común que un político se acerque a colectivos, se acerque a familiares, se acerque a líderes. Y cuando un colectivo, una asociación, una agrupación, una persona acepta ese tipo de trabajo o de acompañamiento, estamos vendiendo nuestra lucha. Y la estamos vendiendo de manera muy barata. ¿Por qué? Porque vamos a ser solamente un peón que va a ser movido de acuerdo a los intereses de esa persona que se está acercando a nosotros con un propósito, con un fin electorero. La dignidad no se vende, definitivamente el político pretenderá siempre movernos y usarnos de acuerdo a sus intereses y nosotros no podemos movernos o servir a los intereses de un político. Nosotros tenemos un objetivo y que es encontrar a cada uno y a todos los desaparecidos en Puebla y en México. Gracias. Yo creo que todo mundo tiene miedo y yo creo que es humano tener miedo, yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa en algún momento lo hemos tenido. Yo por ejemplo admiro a María Luisa que se ha metido hasta donde ustedes no se imaginan para buscar a su hijo. O sea, el miedo es algo que todos hemos sentido, todos los que estamos aquí tenemos y vivimos y lidiamos con él, pero sabemos que si no lo hacemos, también no sé si alguien más lo haga. Y eso es algo, yo creo que las decisiones políticas que toma el Estado es para cubrirse la espalda, el nuevo nombramiento de la Comisión de Búsqueda en Puebla es para cubrirse la espalda, no para hacer su trabajo. Y ahí hay 11 propuestas, ya bajaron a 5, qué bien, pero todos trabajadores de la maestra Carabarín, de la doctora o qué es… Dos, pero ya fueron desechados. Perdón, estoy desactualizado, bueno había 11, pero bueno esa es la idea, pero al final quien llega siempre es para cubrirle la espalda al Estado con todas estas omisiones que ha hecho el Estado. Es toda una farsa atrás y yo creo que lo que la sociedad tiene que seguir entendiendo es que es una demanda de todas y de todos. Nosotros hemos aprendido a tomar las puertas de la empresa que desapareció a Sergio, tomamos la fábrica donde está su horno de fundición para denunciar que ellos fueron los responsables de su desaparición. Tomamos la Secretaría de Energía con cientos de compañeros, tomamos la casa de transición de lo que hoy es el presidente de este país para denunciar. Perdón, pero no nos hemos quedado de brazos cruzados y yo creo que esa es la gran diferencia, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Da miedo? Pues sí, da miedo, claro que sí, a veces vivimos con nuestras preocupaciones, a ver a qué horas te toca. La verdad a veces, fíjense ayer me quedé en Maguey ahí subiendo las cumbres de Aculcingo, se me descompuso el carro, venía para acá y se me descompuso el carro a las nueve de la noche, nadie se quería parar, nadie, nadie, nadie se quería parar y fue el alternador de mi coche. Y entonces llegó un carro, me arrastró, dice que era mecánico y me dijo, no, pues ahorita lo ayudamos. Luego me dijo, vengase, vamos, lo voy a llevar y pues yo solo, ya no había nadie, ¿no? Y me subí y empezó, bajamos para Ciudad Mendoza, dije, pute, eran dos hombres, ¿no? Y dije, pues con el miedo, ¿no? Con el miedo, ya, qué voy a hacer, ni a dónde correr, ni qué hacer, en un territorio donde… Y dice, no, es que yo estaba en un lugar donde es muy delicado que se quede usted, ¿no? Y dije, bueno, pues ni modos, ahora sí que por primera vez creo que me puse a rezar, ¿no? En muchos años que… Dije, a ver qué sale, pero aquí estoy, ¿no? Y bueno, qué bueno que hay gente que a pesar de todo es solidaria, en ese sentido. Y en esas pequeñas cosas, ¿no? Pero no creo que un colectivo en el cual ustedes puedan acercarse les va a decir que no vayan. No creo que haya un solo colectivo de familiares y de personas desaparecidas que digan, no, no, aquí no haces falta. Yo todo lo contrario, ustedes son la universidad, en sus carreras que ustedes están estudiando, tienen mucha creatividad. Aquel que está generando diseños, aquellos que tienen comunicación, aquellos que son abogados en este tema de ciencias de la comunicación o humanidades, todos pueden aportar, de verdad, es importante. Cada uno de ustedes puede aportar mucho, bastante y crear desde la propia universidad. Este diálogo que tenemos hoy aquí, yo creo que es el diálogo que debe de permanecer. Y no solamente aquí adentro, también afuera, que esta universidad salga afuera y que ustedes, como hoy que vinieron aquí, sean portavoces de esas luchas que hay allá afuera, de todos y cada uno de los compañeros o compañeras de los familiares, de personas que han sido desaparecidas. Entonces yo creo que ese es un gran trabajo. Ya usamos el internet, tenemos todas las herramientas, ustedes conocen más de esto, nosotros ya estamos viejitos, nos cuesta, pero ustedes tienen muchas habilidades que creo que pueden estar colocando, incluso en esa agenda nacional, si quieren llamarlo así, porque es válido también, yo diría, es válido. Pero en eso, poder colocar la exigencia que tenemos como sociedad, en todos los espacios, en cada lugar, donde podamos gritar, gritar, donde podamos marchar, marchar, donde podamos sentarnos a hacer un plantón, hagámoslo, donde tengamos que conversar, o sea, se tiene que volver algo de la cotidianidad para que esto no se perciba como algo ajeno a lo que está pasando en esta sociedad. Nos incluye a todas y a todos, a todos, a todas. Y exigirle a esas pinches autoridades y si no pedirles que renuncien, porque para eso están, para eso se alquilan, para eso participaron. Perdón. Pues bueno, trataré de ser muy breve, no prometo nada. Retomando a cómo nos pueden ayudar, como ustedes puedan. Nosotros ni siquiera, o sea, en este camino hemos ido descubriendo nuevas formas de acompañar a los familiares, de ayudarnos. Por ejemplo, hoy en este conversatorio es un acompañamiento muy importante. Muchas gracias. El día 30 de agosto, el próximo miércoles, se conmemora el Día Internacional del Desaparecido. O sea, ni siquiera tendría que haber un día así. A mí esto de vez se me retuerzan los intestinos de pensar que nos vamos acostumbrando a esto a tal grado de que ya hay un día para conmemorar el Día del Desaparecido. Sin embargo, pues es un día como de todos los días de lucha, pero justo por ese día nosotros realizamos una marcha. Nuestra marcha será, iniciará en Fiscalía General sobre el Boulevard 5 de Mayo, continuaremos por la Comisión de Búsqueda que no busca y continuaremos por el Boulevard 5 de Mayo a llegar al Zócalo. Pero también, bueno, pueden llevar ropa blanca, pueden escribir alguna cartulina con un mensaje de apoyo hacia las familias. No solo madres, buscamos también padres, hermanas, hijos, hijas, abuelas. Aquí hay de todo, hombres y mujeres, somos familias enteras. Y también el día sábado 2 de septiembre tendremos una abordada solidaria, que también hemos ido aprendiendo, descubrimos esa otra forma de acompañamiento y de búsqueda y justo tiene relación con lo que dice Guadalupe de actos de memoria. Entonces, estaremos en el Foro Caruso el día sábado 2 de septiembre de 11 de la mañana a 2 de la tarde y miércoles 13 de septiembre de 4 de la tarde a 7 de la noche. Pero luego también el 31 tendremos un conversatorio, va relacionado con… es un pequeño documental que se llama Cartas para el Porvenir, que se trabajó relacionado a desaparición de menores de edad y son compañeros del colectivo, las familias. Y ese va a ser por Facebook, es un conversatorio, jueves 31 a las 10 y media hora de México. Está trabajando con organizaciones y con fondo alemán y entonces se va a estar conversando conversando y habrá traductores porque el proyecto está llegando hasta Alemania también. Y bueno, pues es una forma también de buscar y de visualizar y hacer esa denuncia pública en contra del Estado mexicano por la desaparición de personas. Y bueno, pues esto es… ¿qué seguimos poder exigiendo más o menos? Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y con todo gusto les vamos compartiendo nuestras actividades. ¿Y qué seguimos de nuestras exigencias? Pues como ya lo dijo Guadalupe, Gil y Omar, con la lucha no se lucra, la dignidad no se vende, la vida no es moneda de cambio, de proyectos mineros, ni de las refresqueras, ni de nada. Y no es que… sí soy tóxica, sí soy la tóxica, pero no es porque sea mi perspectiva de vida estar todo el tiempo y llevarle la contra al gobierno. Y decirle al presidente Andrés Manuel que claro que tiene una deuda impagable con las familias de personas desaparecidas, que claro que el Estado le debe todo, todo a las víctimas de la desaparición, ya sea forzada o cometida por particulares, pero al final del día son desapariciones forzadas, porque toda víctima desaparecida no se fue en contra por su voluntad, ni fue su plan de vida expectativa del día de hoy voy a ser desaparecido, hoy voy a desaparecer. Claro que les debe todo, todo. Empezando porque no está funcionando un banco de datos forenses, porque no está funcionando el sistema nacional de búsqueda, porque hacen renunciar o renuncia a una comisionada nacional de búsqueda, porque no están afrontando el problema desde la raíz, porque tenemos una Fiscalía General de la República, porque tenemos una FEMIMTRA, una Fiscalía Especializada en Desaparición de Mujeres de Trata, que las carpetas de investigación no están avanzando. Lo mismo ocurre en la Fiscalía de Puebla, no están avanzando de fondo las carpetas de investigación, no están investigando, no se está buscando a las personas víctimas de la desaparición, no se está abatiendo el problema de las redes de trata. Hace algunos meses, un año, ya no me acuerdo, el Fiscal General Gilberto Higuera dijo que tenían identificado un grupo de trata en Tehuacán, tenemos en el colectivo mujeres relacionadas, su desaparición con ese grupo. ¿Y qué ha pasado con ese grupo? Nada, tenemos el corredor aquí tras Lomita, de Tlaxcala. Digo, todo mundo sabe qué es la cuna de la trata y qué está haciendo el Estado. Entonces, si hay una deuda, claro que hay una deuda, y que es una deuda que no se contrajo únicamente en este gobierno, que es una deuda que se contrajo de gobiernos anteriores, pero hoy en día tampoco se está haciendo mucho para poder resolver el problema. Si el Ejército es culpable, pues entonces pongamos en el banquillo de los acusados al Ejército. Si el Fiscal General está moviendo sus hilos para acomodar a su gente en Fiscalía del Estado, pues pongamos al Fiscal General de la República en el banquillo de los acusados. ¿Qué necesitamos? Ya no más minutos de silencio ante el feminicidio de una persona, ya no más minutos de silencio ante la desaparición y la pérdida de niñas asesinadas. Necesitamos transformar esos minutos de silencio por gritos, gritos de justicia, de exigencia, de verdad, de investigación. Necesitamos volvernos los mexicanos de corazón revolucionario, no con un machete y no con un arma en la mano, que ganas no faltan. Pero sí, leyendo libros. Primero veamos, yo no sé cómo están los libros de la CEP hoy, no los he leído, luego entonces no puedo hacer una crítica objetiva y decir que no se repartan. Sí, que se repartan. Si están páginas de pornografía en las redes sociales, al alcance de nuestros niños, ¿por qué no vamos a leer un libro? Claro, caramba, si no leemos, no vamos a tener los conocimientos y las bases para cuestionar si algo está bien o no está bien. A mí me parece que la trata de niñas, la desaparición de niños, niñas y adolescentes no está bien. Y contra eso yo no veo grupos en ningún estado que se estén promulgando. Vayan a nuestra marcha. Tenemos tres marchas al año en el colectivo. La del 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Tenemos la del 10 de mayo, nada que celebrar para las madres desaparecidas y madres buscadoras, y la del 30 de agosto. Yo no veo ninguna colectiva, yo no veo ninguna organización que se sumen a acompañar, solo acompañar, acuerpar a las madres, a las familias buscadoras. En el colectivo no habemos protagonismos, no buscamos puestos políticos, ni buscamos las cámaras o los reflectores, solo buscamos encontrar. Yo ya encontré a mi hijo, gracias a Dios, y sí, lo digo, gracias a Dios. Y gracias a mis compañeros del colectivo y a los solidarios que se sumaron, porque en el colectivo ya no solo somos familiares, también hay solidarios. Solidarios que ponen la vida, el cuerpo, el alma y literal el cuerpo. Ese día a las ocho y media de la mañana, las chicas de Somos Fuego harán una rodada en bicicleta, una rodada solidaria. Se llevan las lonas con las fotografías de nuestros desaparecidos y no buscan protagonismos. Y todo el apoyo es bienvenida, menos los que llegan, ¿no? Alguna vez era un cuento que llegó una diputada de la legislatura pasada y hoy está otra vez y llega a una manifestación del colectivo, a la fiscalía y tomándose la foto. ¡Ay, mi fotógrafo, mi fotógrafo! Oye, ¿de verdad eres tan miserable como persona, como ser humano, para que quieras hacer leña del árbol caído? O sea, somos tan miserables como para querer lucrar y tener un beneficio del dolor, de la desesperación de las madres, de los niños buscando a sus madres, de los padres o abuelos. No, necesitamos gente y sí queremos, y perdonen, a lo mejor soy limonera en conarrote, sí queremos que la ayuda, que llegue el acompañamiento, que llegue sea genuino. No para lucrar, no para subir la foto al face y regodeándose de que haya compañía a las madres. No, no somos moneda de cambio. Necesitamos que nos vean como eso, como personas. Si estoy aquí, es porque yo no tendría vergüenza y no tendría dignidad y no sería congruente con mi dicho de que yo ya encontré y ahora dejo a mis compañeras que sigan buscando por su cuenta. No, ellas estuvieron conmigo mientras yo busqué y encontramos a mi hijo. Ahora, por gratitud, por amor y por congruencia y porque se me da la gana, sigo buscando con mis compañeras a los que nos siguen faltando y eso es lo que necesitamos. Todo el apoyo es bienvenido, con lo que puedan, con un mensaje, con una botella de agua, con una bicicleta, de verdad, con lo que puedan. Entonces, pues todo eso es bienvenido, menos, menos los que nos quieren ocupar para fines electoreros. Ya les tocará cuando sean funcionarios, a ver si es cierto. Muchas gracias, discúlpenme, era la catarsis.